Sé que es un deck SIDA, así que vamos a hacer el Black Rose, vamos a destrozar todo, boom, destrozamos todo, mocos y pollito en fuga, wey, pollito en fuga Hola que tal, hermano, aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez les traigo el deck de las Fortune Lady, las adivinadoras Y bueno, primero, un gran agradecimiento a Helkaiser por haberme prestado su cuenta, te mando un gran saludo Helkaiser El deck es lo más óptimo posible, vi varias versiones alrededor del internet para sacar lo mejor posible hasta el momento Y también algunas cartas que quería probar Habilidad, paso del tiempo, porque con esta podemos aumentar en 3 niveles a 1 de nuestros monstruos adivinadoras Y eso nos facilita muchísimo sacar a nuestro Synchro Insignia, el adivinador a todo, el Every Y bueno, esto lo hacemos porque el principal combo va a ser usando ya sea a Luz o a Lado Oscuridad Y también necesitamos la carta mágica llamada Adivinadora para convocar a la otra que no hayamos sacado Y una vez con eso, activamos paso del tiempo, aumentamos en 3 niveles el de pasado Y ahora tenemos nivel 4, activamos efecto para desterrar a un monstruo y bajarle un nivel Haciéndolo monstruo nivel 3, desterramos a la de Luz, con eso el efecto de Luz se activa Convocamos a la de Agua especialmente, el efecto de la de Agua se activa Cuando es convocado especialmente, robas 2 cartas y ya tenemos 3 más 4 es igual a 7 exactamente Entonces, este es el principal combo que siempre vamos a querer hacer Obviamente, como vieron, es un combo nada más de 2 cartas Pero necesitamos sí o sí una Llamada Adivinadora, por eso es que es esencial tener 3 Y también tenemos la otra, la Visión de la Fortuna Esta nos puede ayudar a sacar en todo caso a la Llamada de la Adivinadora O si nos hace falta la de Luz o Oscuridad, podemos sacarla cualquiera de las dos Y bueno, la de Viento está porque esta puede destruir cartas de Magia y Trampa Igual al número de monstruos adivinadoras en el campo Eso quiere decir, cuando la convocas puede destruir una carta Y si hay otra, puede destruir más cartas Ojo, si tu oponente tiene menos cartas que el número de adivinadoras que tú tienes en el campo No vas a poder destruir ni una De hecho, lo voy a ejemplificar en uno de los duelos Para que vean que es cierto Y el último monstruo es el Cocoroco Este monstruo es muy bueno ya que te permite facilitar también tus sincronías En caso de no haber sacado algo Simplemente es para estabilizar un poco el deck Este se convoca de modo especial como un monstruo de nivel 3 Si no hay ningún monstruo en el campo Entonces puedes convocar a este especialmente Y luego convocar a la de agua Ya tienes nivel 7 O también, si tu oponente tiene un monstruo en el campo Y tú no tienes ninguna carta Puedes convocarlo como un monstruo de nivel 4 Y con un monstruo de nivel 3 Puedes hacer otra vez sincronía nivel 7 Y bueno, la verdad es que ya probando el deck Vi que necesitaban cartas defensivas Cartas que te pudieran hacer muy buena defensa Así que la que más recomiendo va a ser Agujero de Trampa Traicionero Si tienes dos copias, mételas ya que puedes aprovechar de eso Y también, como estoy usando Traicionero Estoy poniendo también Canarias Palozoicos Aquí puedes poner 3 Canarias en lugar de esta carta si quieres Pero esta carta te puede dar un muy buen duelo Ya que esta carta puede negar una carta de Magia o Trampa O un monstruo Pero ojo, nada más puede ser la invocación normal de un monstruo No puede ser la especial Si hubiera sido especial hubiera estado perfecta esta carta Pero bueno, esto simplemente es para asegurar algún duelo Pero como dije, puedes cambiarla por otra Canarias si quieres Y ahora sí, con los sincros Pues ya habíamos visto que la adivinadora todo es la esencial Tiene 2800 de base de ataque Y aparte está en el cementerio Durante la end phase del oponente Puedes revivirla nada más desterrando un monstruo Lanzado de conjuros del cementerio Eso quiere decir que puedes desterrar cualquiera de tus monstruos Que usaste para la sincronía de esta Y con eso, en tu siguiente standby phase Aumenta un nivel Y además destierras un monstruo al oponente Y listo, la verdad es que es muy poderosa Pero en todo caso también tenemos a Black Rose Ya que hay veces en las que no puedes hacer absolutamente nada Y Black Rose es lo esencial Principalmente las ocasiones que dije Si te estás enfrentando un monstruo muy poderoso Y es como que no, pues el siguiente turno ya sé que me va a ganar Si lo dejo ahí Así que el efecto de adivinadora todo No me va a servir Porque no voy a llegar a mi siguiente standby phase Entonces Black Rose, boom Destruido todo Y también tenemos la posibilidad fácilmente de convocar monstruos de nivel 5, 6, 8, 9, 10 o incluso 11 Ya que tenemos muchos cambios de niveles Podemos hacerlo fácilmente cualquier nivel Entonces Scrap Dragon para poder destruir cualquier cosa También Vermilion, el mejor de los de nivel 9 Pónganlo Y por último Comedor de Estrellas Ese es uno de los nuevos monstruos También está muy bien Y tiene 3200 de ataque Y listo Ese es el deck Y bueno, ahora sí Vámonos a las reflexiones Eran los primeros duelos que jugaba con este deck Me estaba empezando a acostumbrar Así que seguramente Van a ver algunos cuantos misplanes Pero bueno Diviértanse con ellos Alexis, rituales Vendrat Vamos a ver Maestros de rituales Vendrats No son afectados por efectos de monstruos Ni pueden ser destruidos Ok, efectos de monstruos Bye bye Lo que tenemos es que tenemos Nuz Y tenemos el llamado Podemos hacer Synchro 2800 de ataque Todo depende de que tenga en la mano Vale, no eches venga miedo Este sería un ritual Es lo único que pueden hacer los Vendrats Si no tienen una carta ritual No pueden hacer nada Pero casi siempre Tienen la buena suerte De sacar una carta ritual En este caso parece que no Perfecto Eso es lo que debería pasar nuevamente Ok, podríamos invocar A este güey De modo especial Y con eso tendríamos Nivel 4 Si no mal recuerdo Otro las cartas Si, nivel 4 Vale, pues por qué no Por qué no Un monstruo de 1800 gratis Podemos convocar a esta Podemos activar esta Sacamos a la de oscuridad Casi le activo el efecto Paso del tiempo La de oscuridad Activamos el efecto Decimos un monstruo Para cambiar su nivel Esta misma Desterrar Esta Firmar Y bajar Bajar nivel Efecto de la aneladora de luz Sacamos a la de nivel 4 Boom Efecto de la nivel 4 Vamos 2 cartas Vamos 2 cartas Sincro Para every Every day Every day I'm shuffling Sincro oscuro Y podemos sacar otra carta Vamos a sacar otra carta De una vez ¿Quieres añadir una carta? Sí, please Vamos a sacar Luz o oscuridad Voy a sacar una de luz Listo Ahora sí Batalla Sabemos que tiene más de 2000 De defensa Boom Boom Tenemos un poco de daño Lo bueno de mi monstruo Es que Aunque sea destruido Podemos retirar del juego Un monstruo spellcaster Y revivirlo Para retirar del juego A uno de los monstruos De la oponente Lo malo es que no pueden ser objetivos ¿Verdad? Sí, no pueden ser objetivos Vale Esto va a ser un problema Nada más Vamos a ver Tira otra carta Espero que no haya sacado Parece que sí sacó Una carta mágica Esta va a ser La carta mágica Vamos a ver Que se va A revolver Vamos a ver Solamente puede tener Una sola carta Sí Sí sacó la carta mágica Para ritual Vale Exactamente Ahí sí, güey Ok, ok No me supera Vale Me quita mil cien Y GG El canadiense Quiere desterrar una carta No Mantiene la jaula Entonces Luz Y vamos Carta mágica Volvemos a hacer lo mismo Exactamente Y damos Habilidad Paso del tiempo Así de fácil Podemos sacar A una segunda de ellas Vamos a cambiar De nivel A esta misma Damos A esta Y reducimos nivel La nueva función De fortuna ¿Qué es lo que hace? Puedes hacer que El propio daño De batalla Que reciba Este turno Se convierte en cero Ok La verdad es que da igual Vale Adivinadora de luz Sí Según yo Nada más tengo dos De agua Así que No podré sacar La de agua Pero puedo sacar A una De Viento Aquí tuve que haberlo Aumentado Más bien Pero bueno No importa Si hubiera aumentado Hubiera tenido cinco Hubiera tenido un nivel Ocho Y hubiera podido sacar A Scrap Pero bueno Da igual Estrasamos Boom Y puede tirar Otra carta Supongo que va a tirar El mismo UR De manera que el Scrap No hubiera podido Destruirlo Pero si hubiéramos Podido hacer un poco Más de daño Hubiéramos ganado El dolo De hecho Hubiéramos convocado El Scrap Mira cuando tiene El Scrap Los 1800 Si hubiéramos ganado Vale Error de cálculo Pensé que tenía Otra agua Vamos a ver Que trae Solamente Si robo Una carta mágica Ritual Puede hacer algo Si no robo Una carta mágica Ritual No puede hacer nada Y robo Una carta mágica Ritual Vale Voy a sacar A otro El mismito Enfocar al Venga miedo Y nosotros Podemos ponerlo Boca abajo Si ya que ahorita No tiene absolutamente Nada para hacer Batalla Ponemos boca abajo Y Listo Acabó el duelo Se acabó el duelo Por cierto ¿Puedo seleccionar Cártas boca abajo? No parece que no Vale Cártas boca abajo Nivel 6 Tenemos uno Nivel 6 No tenemos nivel 6 Pero podemos hacer Paso del tiempo Aumentamos Ahora si Nivel 9 Nivel 9 Boom EGG Oh boy Vamos a ver Una tea Sigo aprendiendo Del deck Pero bueno Estamos en leyenda Entonces Es lo mejorcito Que tenemos Con esto Es con lo que más Puedo aprender A jugar este deck Tengo un monstruo De nivel 3 Y un monstruo De nivel 4 Podría ser Al Everi De un jalón Pero también tengo A estos Y esta Así que puedo hacer Everi De varias formas Creo que me voy a Conservar esta Para después Vamos a convocar A la de luz Activamos esta Vamos a la de oscuridad Activamos paso del tiempo Para aumentar El nivel A la de oscuridad Activamos efecto Queremos cambiarle Al de oscuridad Desterramos A la de luz En el campo Reducir Un nivel Y efecto De la eliminadora De luz Ahora si Convocamos A la de agua Del deck Robamos Dos cartas Room Y Sincro Para Everi 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 De Amchoffering Vamos a dejarlo Vamos a ver Que puede hacer No tenemos ninguna Carta de magia O trampa Hubiera preferido Sacar una canadia O algo así Pero bueno Oh Niega los efectos De los monstruos Pero se va a regresar A la mano Ok vale Según yo Niega los efectos Si No hay los efectos De los monstruos Vale Lo malo es que Tengo puros monstruos Si tuviera cartas De magia Trampa Estaría genial Pero tengo puros monstruos No puedo observar Seguramente Nada Tengo que Arriesgarme así Porque siento que Tiene paredes Siento que es un Dexida Siento que es un Dexida Así que Vamos a arriesgarnos La pared Ok Conflicto Vale Me imaginé Vale Ay wey A mano Es puro Sida 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 Puro Sida Puro El Sida Puro Traicionero Perfecto Justo Lo que Necesitaba Terminamos Turno Vamos a esperar A ver Que hace Otro monstruo Puesto que si Va a tener Otro monstruo Batalla Ataca Traicionero Vamos a destrozar A estos dos Boom Y ahora si Podemos activar Efectos Ahora si Se viene lo bueno Adivinado Todo Si Please Las de agua No las necesito Así que Vámonos Adivinado Todo Salió justamente El traicionero En el momento Indicado Agujero Trampa Exclusa Vale Vale Pero ahora si Ya podemos hacer Muchas cosas Podemos convocar Vamos a convocar A esta Vamos a convocar A la de luz Boom Paso del tiempo Lo malo Lo malo aquí Es que ya no tengo La de agua Ya tengo Una en cementerio Y una desterrada Por lo tanto Yo creo que Aumentaría mi nivel A 5 Y Podríamos sacar Una de nivel Uy ya no tengo Una de nivel 3 tampoco Ya no puedo hacer Nada Cambiar de nivel Vamos a cambiar De nivel A Esta O la verdad Que sea No puedo convocar Así que Voy a tener que Puedo esterrar Las del cementerio De hecho 6 7 Voy a hacer Un black rose Voy a hacer Un black rose Me voy a arriesgar A aumentar nivel Me la voy a jugar Voy a hacer el every Pero sé que es un Dexida Sé que es un Dexida Así que Vamos a hacer el Black rose Vamos a destrozar Todo Boom Destrozamos Todo Mocos Y Pollito en fuga Wey Pollito en fuga Como nada más Tengo 500 No me la voy a jugar Voy a poner en defensa Pero mi pollito en fuga Va a ser El que Juega con todo Vamos a ver Dos cartas boca abajo Si es un Dexida Adivinadora Vamos a desterrar una Boom Pollito en fuga Salvando la situación Y Ahora sí Convocamos a esta Vamos a destruir Dos cartas Vamos a ver Que tienes Adiós a esta Y adiós a esta Bye bye Adiós a tus puntos De vida Ocos GG La remontada Gracias al Black rose Pegasus Vamos a ver Vamos a ver Efectivamente no tenemos nada Vamos a colocar Todo boca abajo Que habilidad tiene Tiene Equilibrio Vale Es decir que seguramente Tiene una carta mágica De trampa Y un monstruo Carta boca abajo Carta boca abajo Y dependiendo del monstruo Vamos a ver Que es Oh boy Vale Supongo que quiera ser Hermos Poder del guardián Era una lástima Que alguien te pusiera Boca abajo Vamos a ponerte Boca abajo Boom Te va tu carta mágica Vale Adivinadora Ok Canadia Vale Vamos a revivir A Canadia Para poder destrozar A su monstruo Y déjenme ver Cuando tiene su monstruo De defensa Tiene cero Lo malo es que Presiento que es un Es más o menos Un Dexida Así que Aquí tendría un monstruo De 200 Vamos a voltearlo De una vez Porque YOLO Ok Es una Es una carta activable Vale Ya la pensó demasiado Vamos a tocar Tiene cero De defensa Cuidado tu carta Vale Deja que lo golpee Vamos a golpearlo Boca va a dejar que lo golpee otra vez Canadia Vale Ok ok Muy bien Vamos a ver que puede hacer Ya le desgastamos Todas sus cartas De trampa Tendrá alguna Otra carta De equipo Otro monstruo Que pueda atacar Directamente A ver si no tiene Otra carta De equipo No Parece que no What Ataca mi Past Ok vale Por mi Todo bien Por mi Todo bien Listo Creo que esto va a ser Un GG Podemos convocar A otro Past Gracias a la carta Mágica Past Activamos Paso del tiempo Activamos Efecto Para cambiar de nivel A esta Desterrando A Ups Desterrando a esta Reducimos El nivel Adivinadora De luz Sacamos Hala de agua Robamos Dos cartas Volteamos Sincro Everi Everi Boca abajo Y podríamos Convocar A otro Monstruo Pero Pues pa que Pa que Vamos a dejarlo Así Boom Boom Listo Y si coloca Cartas Boca abajo Con Viento Destrozamos Dos cartas Espero que coloque Dos cartas Boca abajo Vamos Quiero que coloque Dos cartas Boca abajo Ok Otro Monstruo Chin Ya no van a ser Dos cartas Ni modo Taque directo Vale Y bueno Esto es lo que quería Ejemplificar Ah bueno Puedo esterrar una carta Si es cierto Pero bueno Ahí te voy a ejemplificar Viento Oh No se activa la de viento ¿Por qué no se activa la de viento? Si tiene una Carta boca abajo Porque tenemos Dos Dos adrenadoras Necesitamos destruir Dos cartas Pero bueno Vamos a farmearlo Boom 3200 de daño GG Pues bueno Ese es el deck Espero les haya gustado Está poderoso Pero siento que le hace falta O sea Necesitamos meterle Si o si Cartas defensivas Porque si no Por si solas No pueden O sea Contra algunos decks Se les dificulta mucho Tiene muy buenos counters Y para eso Son las cartas defensivas De preferencia Pongan traicionero Y canadias Las pongo Para que el traicionero Siga funcionando Pero de ahí en fuera Staples for the win Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho También no olviden compartir este video Porque si a ustedes les gustó Pueden ver a los amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!